Adentro Del amor al dolor De la rama a la flor Uno sueña el mejor destino De esperar sin saber que regresas Se me estaba muriendo la vida De esperar sin saber que regresas Se me estaba muriendo la vida Si este amor da otra flor Vuelvo a ser tu cantor No te sientas la mal querida No te dejes morir que amanece Un pinpollo a la luz cada día Bien regado el amor reverdece Tras la ausencia vendrá la alegría Tu cantor está renaciendo Solo por saber que está volviendo ¡Ay se va la segundita! Del amor al dolor nada digan A mí viene lo mismo que el viento El amor al dolor nada digan A mí viene lo mismo que el viento Lo importante es querer por cariño volver Si es verdad ese sentimiento Una carta me dice que vuelves Una carta me dice que vuelves La distancia me dice que olvidas Una carta me dice que vuelves La distancia me dice que olvidas Si hay amor quiero ver retornar nuestro ayer Siempre ha sido la bien querida No te dejes morir que amanece Un pinpollo a la luz cada día Bien regado el amor reverdece Tras la ausencia vendrá la alegría Tu cantor está renaciendo Solo por saber que está volviendo No te dejes morir 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 que está volviendo Gracias.